hola buenos días para todos y todas y hoy es lunes empezamos la semana y vamos a empezar la semana con broche de oro iniciamos con el horóscopo entonces de los seis primeros signos recuerden que en este horóscopo lo que vamos a hacer para impulsar nuestro propósito y este mes que se dé de la mejor manera vamos a preguntarle a los angelitos a través del tarot de los ángeles que es lo que por signo necesitamos sanar trascender o comprender para que todo eso que nosotros estamos gestando en lo que estamos trabajando pues se nos dé de la mejor manera vamos entonces a empezar con el signo de aries y este signo está muy chévere para 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 este mes aries necesitas trabajar hacer el trabajo en grupo si necesitas empezar a conectar la amigabilidad eso que quiere decir que es necesario que tú aprendas a comunicarte es necesario que aprendas a tener un trabajo en equipo coherente que tengas paciencia que conectes la compasión que te vuelvas amigo hasta de ti mismo que es el primer paso cierto es muy importante áreas que tengamos presente esa información porque si tú salas tus relaciones en apertura te dispones a compartir en armonía aprender del otro ese proceso ese proyecto que estás gestando te va a permitir entonces manifestarlo de una manera más armónica seguimos entonces con el signo de tauro tauro necesitas sanar algo que es muy bonito y todos los otros meses te han estado felicitando mucho tauro y este mes necesitas sanar algo muy puntual ya sabemos que tauro es mes de tierra es signo tierra sí y como tal pues tenemos la tendencia a anclarnos a no querernos mover y hay veces cuando nos pasamos en ese movimiento en esa energía en no querernos mover pues lo que ocurre es que conectamos la pereza amigos de tauro es necesario sí o sí trascender todos aquellos estados de autosabotaje a través de la pereza donde de pronto decimos que no queremos hacer algo donde estamos de pronto postergando porque todo eso está alineado a la pereza entonces es muy importante necesario sí o sí que nos retemos que nos obliguemos y si es necesario poner timer despertador alarma lo que sea y hacer una lista de tareas diarias y que esa lista de tareas se cumpla para que entonces de esa manera podamos lograr el objetivo principal que es liberar la pereza seguimos entonces con el signo de géminis y géminis para este mes necesita aprender la paciencia es muy importante entonces para aprender la paciencia trabajar con los ciclos de la luna es apropiado para ti entonces hacer un estudio de la luna creciente luego la llena menguante y nueva y a partir de eso observar cómo se va moviendo la naturaleza todo el trabajo que realizamos a través de la paciencia lo podemos entrenar por decirlo de esa manera a través de reconocer la naturaleza cuando nosotros reconocemos los ciclos de la naturaleza nos damos cuenta que todo tiene un proceso y un tiempo y cuando tenemos esa conexión con ese estado de paciencia del paso a paso nos damos cuenta que nos volvemos más eficientes así que amigos de géminis paciencia recordemos géminis que como signo lo que necesitas trabajar es la dualidad entonces ni irnos muy acelerados ni irnos demasiado despacio paciencia paso a paso contundencia coherencia en el hacer y de esa manera entonces ir llevando a cabo cada proceso desde un estado de centro y armonía seguimos con el signo de cáncer vamos a ver qué nos tiene cáncer para hoy cáncer necesita aprender y trascender el obstáculo en el cual desconecta su capacidad creativa es decir el reto y la tarea que tienes como signo es conectar la creatividad para que de esa manera puedas avanzar entonces necesitamos empezar a hacer trabajo con el arte arte terapia trabajar con el agua que conecta el chakra sexual y desde ahí se conecta también toda la energía y la actividad desde desde la creación signo de cáncer tenemos una tarea muy especial y la tarea es salir de la monotonía eso quiere decir que es necesario conectar la creatividad y para conectar la creatividad podemos hacer varios ejercicios tales como trabajar a nivel del chakra sexual cómo vamos a trabajar el chakra sexual entonces a través del agua que el agua nivela estimula y potencia de este chakra y cuando lo potenciamos pues se abre la capacidad de ser creativos de crear como su nombre lo dice y de gestar esos sueños deseos y anhelos es muy importante entonces que observemos en cada aspecto de la vida en que estamos monótonos porque ese es el detalle que está impidiendo que eso en lo que estás trabajando se de una manera más eficiente seguimos con el signo de leo y para leo entonces tenemos una tarea bien bonita y es trabajar la intransigencia vamos a observar qué tan rígidos mentalmente somos si nosotros tenemos una idea en la cabeza y nos quedamos tercos ahí y nos volvemos inamovibles somos intransigentes no escuchamos razones no escuchamos a los demás o por el contrario tenemos la capacidad de ser más transigentes por decirlo así y nos disponemos a ser flexibles a modificar el plan inicial con tal de poder llegar de una manera armoniosa a esa meta a la que estamos apostando entonces es muy importante que reconozcamos hagamos una evaluación signo de leo cómo está ese proyecto ese proyecto que estás creando ese sueño deseo y anhelo que estás impulsando si estás pegado en algo y si ves que de pronto en la única manera como crees que se puede dar es con tu idea y permítete pedir consejos escuchar mirar puntos de vista diferentes para que lo puedas ir alineando y así salir de ese estado de intransigencia finalmente para este primer ciclo entonces seguimos con el signo de virgo y para virgo tenemos una tarea muy especial que es salir de la represión la auto represión es necesario que te des el permiso de es el necesario que abran las alas rompas las cadenas es muy importante para que puedas manifestar tu proyecto que dejes de violentarte a ti mismo que te escuches que seas fiel que reconozcas y te des cuenta que no tienes que auto exigirte demasiado simplemente hacer el proceso divirtiéndote cuando lo haces de esa manera tu frecuencia vibracional se eleva y ocurre la magia así que ánimo a salir de la represión no te auto reprimas no te reprimas en los procesos y de esa manera vas a ver cómo todo fluye y sea de una mejor manera